El gobernador del estado César Duarte Jaques y su esposa Berta Gómez encabezaron la clausura de la Feria del Millón de Servicios del programa Chihuahua Vive que se realizó hoy en la Plaza Mayor. Con esto se reconoce la serie de apoyos que se han ofrecido de manera gratuita a la población chihuahuense en los 67 municipios de la entidad, mismos que fueron realizados por parte de diversas instituciones gubernamentales. Esto en materia de salud, educación, empleo, desarrollo urbano, descuentos en algunos servicios y la gestión gratuita de documentos de carácter público. Informo para TV Diario, Elena Trejo.